Bueno 10 y 32 de la mañana, 83 grados la temperatura está alta para la hora que es Es de la 27 avenida del norway en la ciudad de Miami Hoy es sábado 20 de abril Del 20 y 24 Avenida 27 Ya me dirámoslo así porque aquí Sábado a mí mismo, ¿qué? Sí Estamos cruzando ahora las 75 calles del norway por la 27 avenida Ya llegando a las 79 calles Casi ya he llegado a donde queremos ir Voy a entrar por aquí ¿Sabes por qué? Porque allí están como reparando A mí se me olvidó coger un pedazo de hielo allá Voy a entrar por aquí Voy a entrar por aquí